56 minutos, es el momento de resaltar aquellas personalidades, aquellas personas de nuestro Bogotá que siempre se resaltan por su labor en comunidad. Aquí estamos. Esta semana la alcaldía local de Chapinero inició un proyecto que busca atender las 24 horas del día a residentes y visitantes de esta localidad. Hemos querido iniciar desde Chapinero, ¿por qué? Por la gran concentración de establecimientos de comercio, por los visitantes, por toda la oferta cultural que tenemos aquí. Según la alcaldía, la idea es poner a funcionar su sede administrativa todo el día y unir el sector comercial y el cultural a la iniciativa Chapinero 24 horas. Que haya una notaría, que haya un banco, que haya un cine, que haya un restaurante y que hayan este tipo de actuaciones que se puedan articular y los ciudadanos, no solo de Chapinero sino de Bogotá, puedan disfrutar de esos beneficios. A la propuesta de que la localidad de Chapinero funcione las 24 horas del día se suma el primer ejemplo. Su alcaldía local, para la gente la idea resulta efectiva. Me parece fantástico, le hacía mucha falta a Chapinero, porque aquí hay una movilidad inmensa de personas durante todo el tiempo. Puede abrir puertas para que se pueda seguir desarrollando muchos programas que lleven como un desarrollo realmente de la localidad. Y por ahora los ciudadanos esperan que la iniciativa funcione. Eso está bien, el único problema es cómo les van a pagar a los empleados esas horas extras y el recargo nocturno.